Muchas personas están diciendo que algún bromista aquí en la compañía debió alterar la voz en el cassette del muñeco, algo como... Hola, soy Chucky, soy el estrangulador de Lakeshore y voy a matarte. Algo similar. ¿No veías Dimensión Desconocida? Sí, sí, eran muy buenos y espeluznantes. ¿Recuerdas la historia del cronómetro? Un hombre compró un cronómetro y él era un sujeto muy especial y tomó su cronómetro, lo accionó y todo el mundo se quedó quieto, todo... No, fue en Dimensión. Fue en Dimensión. 25 de mayo, Budapest. Salí esta mañana de Budapest. Tengo la impresión de que he dejado Occidente y entro al Oriente. El distrito a donde me dirijo está en el extremo oriente del país, en la frontera de tres estados, Transilvania, Moldavia y Bukovina. No te muevas. Está bien. Maldición, Doc. Sabía que volverías. Hicimos un pacto, ¿recuerdas? Tú, yo y Chávez. Amigos. Para siempre. No, solamente somos mi armónica y yo. ¿Quién le cree a ese tonto? Doc puede ser un poco extraño a veces, pero definitivamente no es un extraterrestre. Es la nave que construí para cumplir con el sueño de nuestros ancestros y la llamé Arcadia. Una nave que lanzáramos nosotros solo podría llamarse Arcadia. Así es. Una nave que construí con la tecnología que heredé de mis ancestros. Me llevó mucho tiempo. El teniente ordenó la clave roja, ¿verdad? Porque es lo que usted dijo al teniente Kendrick que hiciera. Objeción. Cuando Santiago murió, culpó a estos dos hombres. Después firmó una orden falsa. Señoría. Sin un conforme, desapareció el pueblo. Maldición. Impresionó al doctor. Está bajo juramento. ¿Coronel Jessup? ¿Ordenó usted la clave roja? Creo que los merezco. ¡Quiero la verdad! ¡Saca todo! ¡Saca todo lo que haya, Baldi! ¿Entendiste? ¡Baldi, ahí! ¡Sácalos! ¡Leydai! 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 ¡Sáquenlos! ¡Sáquenlos de ahí! ¡Leydai! ¡Martínez, ayúdame! ¡Leydai! ¡El bebé! ¡Ay! ¡Cielos! Es increíble. Pensé que viviría aquí dos semanas y me quedé cuatro años. ¿Michelle? Creo que es momento de una de nuestras famosas charlas. De hombre a pequeña. Solo que ahora estoy casado y debo vivir con mi esposa. Es una tradición. No se vaya. No he sido terminado. ¡Ah! Él no despertó. ¿Te encuentras bien? ¿Dónde están todos? ¡No puedo! Él no despertó. Gracias.